¿Cuándo no se dice eso? DJ Concho ¿Concho? ¡Concho! ¡Vamos, Concho! Bueno, bueno, al menos me ha tocado con alguien que... ...pa dar la talla, o eso espero No le voy a dar a la luz, le voy a dar... ...a esto Eso es La luz es tontería darle al principio, te la desactivan siempre Os doy un consejo ...de persona ...que ha jugado muchas horas ...a este juego de mierda Vale, vale, pensaba que me había visto Ok Hemos cargado a Violeta Vamos bien, buen inicio Quitamos la luz, ahora sí Ahora sí que es un momento idóneo Uff, que gilipollas soy Me iba a cargar a Momon sin segundos ¿Qué ha pasado? Oh no Madre mía Exocer en la parte izquierda Vale Vale, yo estaba a la derecha en el telescopio Yo estaba justo en la tarjeta En la misión de la tarjeta ahora Que le iba a hacer Yo me acabo de hacer una PCR y estaba saliendo del laboratorio Yo me he cruzado con Momon ¿Qué era eso? Bueno, donde se nace, vamos El lobby ¿Dónde se nace? En el lobby ¿Han saboteado otra vez la... la Policarpios? ¿Cómo? ¿La Policarpios? ¿La Com? ¿La Com? ¿La Com? ¿La Com? ¿Cómo? ¿Han saboteado el Cum? No sé, pero lo hacen ya mala hostia, eh No sé, pero han saboteado la electricidad, eh La electricidad, eh Sí, sí, sí Iba a arreglar yo eso ¿Cums? Pues nada ¿Skipeamos? ¿Cums? No sé ¿Pero qué le decís? Por favor ¿Cums? ¿Cums? ¿Pero estáis votando a alguien o qué estáis haciendo? Sí, yo estoy votando al azar Yo skipeo ¿Cómo que al azar? Sí Skipear, skipear Yo skipear no voté al azar ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, al azar, eh! Se ha unido a mi azar, eh A ver A ver Me ha tocado tantas veces que entiendo que me lo hagáis Pero no sé yo ¿Qué huevos estáis haciendo en la electricidad? Gría no le dé más Yo me voy ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué está pasando? No, 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 no ¿Veis? No, no, no. Dime, por favor. Dime, por favor. ¡Pato, que otra vez no has sido tú! ¿Pato? Venga ya, hombre, venga ya. ¿Qué estás hablando si estoy abajo del todo, muchacho? Escúchame, escúchame. He bajado a la izquierda y estabas tú, que te he visto por abajo, ¿verdad? Estabas aquí abajo. Yo te he visto súper quieto, ¿eh? A ver, si DJ ha acertado todo el rato cada vez que ha dicho Pato, ¿no? Claro, sí. Y yo tengo una piedra que desde que tengo esa piedra no me ataca ningún tigre. ¿Cómo? ¿Qué cojones? ¿Qué te dice? Pato, como seas tú, te pido perdón, pero llevaría un tigre. Me cuesta entender a veces a Pato, ¿eh? Sí, seguramente. A mí la analogía me ha resultado rara. Estaba por allí, estaba por allí. Ahora no es tan clara la baja porque estaba por allí. Pero que estaba pasando en electricidad, Zorban, que te volviste muy agresivo. No, no, no. Estaba ganándole todo el tiempo si hasta yo he dicho mira, macho, me voy porque no os aclaráis. Gente, si no es Pato, creo que eso... Bueno, luego lo comento. ¡Ay, Dios mío! Luego hablamos, luego hablamos. ¡A Mario lo he votado yo! Si es Pato o no es Pato. Si es Pato, me voy del juego, ¿eh? ¡Mierda! Vale, pues me he equivocado, me he equivocado. Sí, te has equivocado y te vas a la lava. Cargando el DJ es muy sospechoso aquí, ¿eh? Bueno. Ahí está. ¡Ah! 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 Bueno. Bueno, pues estupendo. A ver, creo que uno es Perchita casi seguro. Me he encontrado... ¿Dónde estabais? ¿Dónde estabais? Esto es increíble. Me he preguntado yo antes lo de la luz. ¿Qué hacía ahí? ¿Dónde estabais? Pues yo estaba con la Cáserbis en la oficina. Yo estaba en laboratorios. Yo estaba en la nieve. Bueno, estaba llegando. El cadáver estaba en laboratorio. Pues pues muy bien. ¿Cómo lo sabes? Ah, vale. Buen sitio. Pues lo he reportado yo, básicamente. Vaya. Yo estaba donde... ¿Por dónde estabais yendo? Ajá. O sea, no sé dónde estaba el cadáver. Yo no he matado nada. En el laboratorio, laboratorio. En el laboratorio, laboratorio. Sí, sí, laboratorio, laboratorio. Sí, sí, abajo. Yo he entrado desde abajo, no desde arriba. Ah, pues entonces no... ¿Y Perchita...? ¿Paul? Ah, yo arriba en la nieve. En la de esta. Ah, Perchita, pero no sé. No sé. Thorman no debería de ser Thorman. Yo he dicho antes que la luz estaba en Thorman, Paul, Pato y Mario, creo que. Haciendo algo muy raro. Sí, intentando encender la luz y estábamos todos dando los botones. Yo creo que es Perchita uno de ellos. Creo. Bueno, además que ya os digo que no soy yo. Eres tú, Perchita. Mírame los eyes. Paul, Thorman y Aurel. Te miro al gorro ese que llevas. Es que no me lo pondría ni... Thorman y Paul. ¿Dónde estabais? Bueno, que Aurelio va a llegar la electricidad. Thorman, ¿por dónde veníais? ¿Dónde veníais? Porque de la sala de reuniones. Yo diría que es Perchita. Aurelio, ¿tú quién crees que es? Es que por una parte, cuando Perchita me dice que no es y me mira a los ojos, me lo creo. Y por eso ahora mismo estoy dudando. Claro, pero si no, ¿qué es Thorman? Paul. No, no. No. Es Perchita. ¿Seguro que no? Si lo echamos y no es, yo no lo tengo. Y el otro, pues, es probable que es Aurelio o Paul. No, 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 no. Paul, Paul, Paul. Thorman seguro que no es. Que no, no. Como seas tú, Bidgin. ¿Cómo ves? Es yo, hombre. Como seas tú, Bidgin. Es que por tu voz, es que te tiembla la voz un poquito. Por eso estoy muy nervioso. Me está dando la risa. Vale, vale, vale. Menos mal, menos mal. ¡Mentiroso! Hay que ir a por Bidgin, pero eso tampoco me da la victoria, ¿eh? Ir a por Bidgin. No te creas que me soluciona una mierda. Pero, a ver si podemos, claro que le vamos a matar Ile. Al menos hemos cumplido con esto. Había que matarla. Había que matarla porque, a ver, me ha dejado sin compañeros y a mí esto me duele. A ver si podemos quitar la luz otra vez. Que tarden en encantar. Bueno, no, lo van. Exacto, bien hecho, bien hecho. Perchita hackeando eso. Bien, 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 bien. Sabía que ibas a ganar. Sabía que ibas a ganar. ¡Eso es morirá! ¡Vamos! Increíble. ¡Uh!